de Movimiento Ciudadano. La idea el día de hoy es compartir con ustedes los pormenores de un documento que ha salido publicado el día de hoy en varios medios de circulación nacional y que hemos titulado por un acuerdo nacional ante la emergencia sanitaria económica. Por supuesto que está de más decir que estamos frente a una situación sumamente complicada, frente a una emergencia de carácter nacional donde está de por medio la vida de todas y de todos los mexicanos. Esta crisis tiene una doble arista, si se permite la expresión. Por un lado es una crisis de carácter sanitaria, como todos la estamos viviendo, como todos la estamos padeciendo, que supone retos muy importantes. Pero al mismo tiempo también es una crisis, es una situación que anuncia una crisis de carácter económico y frente a la cual debemos ir tomando ciertas previsiones. El ánimo de este documento y de esta presentación es contribuir en un ánimo, por supuesto, propositivo a la manera en la que debemos enfrentar esta crisis de carácter económico y a eso nos dedicaremos en la presentación el día de hoy. Bajo una serie de premisas, quizá la más importante, es que las decisiones en materia económica que tomemos el día de hoy o en estas horas y también las que dejemos de tomar van a condicionar prácticamente el futuro económico y por lo tanto social en nuestro país. Nos preocupa sobremanera las proyecciones económicas que se han hecho en las últimas semanas, donde no hay, hay que decirlo con responsabilidad, un panorama optimista. Los analistas, los expertos han hablado de una situación para la economía mexicana en donde tengamos un decrecimiento entre el 6 y el 8%, lo que significaría, palabras más y palabras menos, la pérdida de millones de empleos. En algunas cifras que hemos podido revisar, se calcula que de cumplirse estos pronósticos, casi 20 millones de mexicanos podrían pasar por debajo de la línea de bienestar, es decir, pasarían a la pobreza y pobreza extrema. Para no hablar de otra serie de efectos colaterales que tendría esta situación. Por eso, frente a ello, lo que ha hecho Movimiento Ciudadano, de la mano del Consejo Consultivo, a quien, por cierto, le reconozco en colectivo toda su dedicación y todo su esfuerzo para tener una discusión sana, saludable, propositiva, técnica, académica de cómo enfrentar esta crisis que es presidido, como lo decía yo hace algún momento, por Salomón Chertorivsky, a quien en un momento le daré la palabra. El documento, para volver a la materia que queremos presentar el día de hoy, el documento que se ha publicado en varios medios de circulación nacional, es un documento dirigido directamente al presidente de la república, en donde nosotros ponemos a su consideración una serie de ideas que a nuestro juicio deben de estar de manera inevitable y refutable en el plan económico que presentará el presidente de la república el día de mañana. Para explicar ese contenido, voy a darle la palabra a Salomón, no sin antes decirles que lo que anima a este esfuerzo colectivo de Movimiento Ciudadano, de Pensando en México, es primero el sentido de urgencia. No es algo que podamos tomarnos a la ligera, no es algo que puede esperar, es algo que tiene que ocurrir de manera inmediata en las próximas horas, y donde el papel del presidente de la república, del estado mexicano, pero además de todos los que tenemos un cargo de representación e incidencia en la actividad pública de este país, necesitamos colaborar. Segundo, no solamente ese sentido de urgencia, sino un sentido de unidad nacional frente a las emergencias que tenemos enfrente. No es un momento como lo podríamos hacer simplemente para estar criticando los hierros de la estrategia para enfrentar el coronavirus del gobierno federal. Ya habrá tiempo para hacer una revisión de la manera en la que se han comportado, pero me parece que fundamentalmente lo que tenemos que hacer es poner las ideas, las propuestas, las propuestas al servicio de las mexicanas y de los mexicanos. Eso es lo que anima la presentación que estamos haciendo el día de hoy. Por supuesto, debo decir con anticipación que ante estas propuestas seguramente vendrán muchas otras que van a enriquecer un plan integral, completo para enfrentar esta situación, pero vale mucho la pena empezarlo a discutir públicamente. Por eso valga un muy respetuoso llamado al presidente de la república de parte de todos los que hemos suscrito este documento, dicho sea de paso, perdón, antes de que se me olvide, un documento en este momento avalado, por supuesto, por Salomón Chertorivsky, por el senador Dante Delgado como coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, por el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, coordinador de nuestro grupo parlamentario de la Cámara de Diputados, por Luis Donaldo Colosio, diputado local de Nuevo León y quien coordina a todos los diputados locales de Movimiento Ciudadano en el país, y por el ingeniero Salvador Zamora, presidente municipal de Tlajomulco, que coordina a los presidentes municipales de Movimiento Ciudadano a lo largo y ancho del país. Este es un documento que pone a su consideración, repito, Movimiento Ciudadano de la mano del Consejo Consultivo Pensando en México, y que tiene como finalidad última contribuir en colectivo, podamos enfrentar con mucho éxito la crisis sanitaria, pero particularmente en este caso, la crisis económica que se avecina. Estimado Salomón, la palabra es toda tuya. Muchísimas gracias, senador Castañeda, pues saludo a todas y a todos con enorme gusto. Agradezco, por supuesto, a Movimiento Ciudadano, de entrada el haber abierto un espacio para que ciudadanas y ciudadanos libres pudiéramos encontrar un espacio donde proponer, donde, como nuestro nombre lo indica, pensar a México. Lo que hoy les presentaremos es un resumen de lo que este Consejo Consultivo ha dialogado en un documento cuya pluma estuvo a cargo de Jorge Andrés Castañeda, que dirigió a un grupo de economistas y de pensadores que participan en el Consejo Consultivo para poder tener una propuesta primaria. Debo decir, además, que hemos realizado talleres y nuestras ideas se han enriquecido con otras propuestas que ya han sido planteadas públicamente. Por ejemplo, con las propuestas del propio Consejo Coordinador Empresarial, con las propuestas del Centro de Estudios Espinoza Iglesias, con las propuestas del Centro de Investigación Económica y Presupuestarias, y por supuesto, con las propuestas del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, que el día de ayer también enviaron una carta al presidente de la República. En este trabajo plural de escucha, tratamos de resumir algunos de los temas y agradecemos que el movimiento ciudadano los haga suyos, los trate de empujar y, como decía el senador Castañeda, respetuosamente convocar a la nación a unirnos. Aquí no hay ustedes y nosotros, aquí tiene que haber un todos y principalmente, señor presidente, necesitamos que el plan económico tenga la urgencia que requiere y sea masivo. Me dice, y así estamos todos aprendiendo la tecnología, que el anfitrión tiene que habilitar la posibilidad de que ponga yo la presentación. Entonces, pues mucho agradeceré a quien nos invitó para poder poner la presentación. ¿Es así o no es así? Entiendo que sí, mi estimado Salomón. Están en eso. Gracias. Gracias. Bueno, estamos aprendiendo, que es interesante porque no estamos hablando de distanciamiento social, como lo hemos vivido mucho, estamos hablando de distanciamiento físico, lo que tiene que suceder porque, pues bueno, aquí andamos todos viéndonos y además con estas cámaras te ves hasta de manera más profunda. Se te ve si te rasuraste, cómo andas, en fin. Ahí se nota, mi estimado Salomón, que no dormiste. Ahí estoy. Pero lo que necesito es poder compartir la presentación. Y me sigue diciendo que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Un segundo. Gracias. Listo. Listo. A ver, compartir pantalla. No sé si ya la están viendo. No, Salomón. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Un momento, por favor. No sé si ya. ¿Se ve la pantalla? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, ya se está viendo. Ahí está. Bueno, la tecnología. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Perdón por este asunto, pero bueno, nos estamos haciendo más letrados en estas cosas. Les agradezco a todas y a todos su paciencia. Presento algunos de los asuntos que con un poquito mayor de detalle de lo que hoy ustedes pudieron leer en el desplegado que, como decía el senador, apareció en algunos diarios nacionales. Lo primero, pues este es el sentido de urgencia. No estamos hablando de una posible recesión. Estamos hablando de medidas que se tienen que tomar para evitar una depresión. La recesión es segura. De ahí tenemos que partir. Tenemos que partir con realismo que el 2020 no va a ser un buen año económico. Lo que estamos y tenemos que hacer, y por eso la urgencia y la intervención masiva por parte del Estado, es evitar que los costos los pague la siguiente generación. Ya vemos Estados Unidos. Nunca en su historia había habido una solicitud mayor para los seguros de desempleo de lo que ha suscitado en las últimas semanas. Son ya más de 10 millones de norteamericanos los que solicitaron. ¿Por qué? Porque cuando la economía cae, lo que primero se repiciente es el empleo. Y si en una frase pudiéramos resumir lo que la estrategia nacional tendría que hacer como fundamento, es proteger los empleos, que se pierda la menos cantidad de empleos. Eso es lo fundamental. Y para ello, y bajo esa premisa, entendiendo que la variable primaria es el empleo, todo lo demás que tenemos que hacer. No es además el Consejo Consultivo, pensando en México, no es Movimiento Ciudadano, no son todas las organizaciones que lo han dicho, es una cantidad importantísima de liderazgos a nivel mundial y por supuesto de economistas y pensadores. Muchos han expresado la necesidad de tomar medidas extraordinarias en tiempos extraordinarios. Incluso se ha planteado que estamos ante un momento en donde las recetas tradicionales pues simplemente no lo son, porque todo lo que conocíamos no lo tenemos hoy presente. Estamos ante un momento inédito y eso requiere de medidas mucho más valientes y también inéditas. La Cepal nos presenta un cuadro apenas hace un par de días de lo que han hecho otros países y bueno, México es de los que menos ha presentado cuáles van a ser sus actividades en materia económica. Nosotros hemos propuesto acciones inmediatas, acciones a corto plazo y acciones para el mediano aliento. Hoy platicaré de estos ocho puntos que se refiere el desplegado, de estos ocho puntos que consideramos pues que son insustituibles en cualquier anuncio que haga el gobierno y creemos que de alguna manera pues los tenemos que observar. El primero es destinar todos los recursos que sean necesarios para salvar vidas con el inicio de la fase incremental de casos y los miles de casos que estaremos viendo lamentablemente un porcentaje de ellos de todos los casos, de todas las personas mexicanas, mexicanos que se infecten, un porcentaje de ellos llegará a requerir servicios de internamiento en hospital, servicios que muchas veces van a requerir terapia intensiva, que van a requerir soporte respiratorio y para eso ningún sistema del mundo está preparado. Nosotros en nuestro país tuvimos tres meses para irnos preparando y aún no estamos con la suficiencia para poder atender un incremento en la demanda. Por eso pedimos respetuosamente que el primer paso sea inyectar los recursos que sean necesarios para que el sistema de salud esté en las mejores condiciones de atender y por supuesto para que el personal médico y de enfermería, esas mujeres y hombres valientes que todos los días están en la línea de batalla y que son los que poniendo en riesgo su propia vida están trabajando por todos nosotros. A ellos hay que protegerlos y no puede faltar los insumos para que su trabajo sea seguro. Entonces invertir todo lo necesario es la pieza uno, es la pieza fundamental y tenemos muy pocos días ya de ventana de oportunidad para poder hacer esto bien. Segundo, necesitamos preservar la planta productiva. Otra vez, empleo, empleo, empleo. Cepal ya hacía algunas propuestas, hay que entender la realidad de nuestro país, 2.4 millones de unidades económicas nada más dedicadas al comercio, al pormedor, a los servicios de alojamiento temporal y a la preparación de alimentos y bebidas. Aquí trabajan 13.4 millones de mexicanas y mexicanos cuyo empleo está en riesgo. Estamos hablando de pequeñitas empresas, de medianas empresas y que tenemos que entrarle con todas las fuerzas. Déjenme decirles cómo en qué hemos propuesto que el gobierno se compre en un, se convierte en un comprador de último recurso. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy el Estado mexicano contrate servicios para ofrecer hoy o para utilizar más adelante de estos pequeños y medianos negocios. Por ejemplo, hay hoteles pequeños que podrían hoy estar alojando a personal médico y de enfermería que por seguridad de sus familias no quiere regresar a sus casas. El hotel le puede comprar los servicios de habitación y alimentación a estos pequeños y medianos hoteles. Aseguramos que el personal médico y de enfermería esté tranquilos, pero además apoyamos la economía de todos estos servicios. Necesitamos una condonación de impuestos a las empresas formales equivalentes a las ventas de esos meses del año pasado. Esto, otra vez, para las pequeñas y medianas empresas. No estamos hablando aquí de los grandes, grandes corporativos que pueden aguantar más. Estamos hablando de aquellas empresas que con la pérdida de flujo, lo primero que van a tener que hacer es deshacerse costos. Entre ellos, no van a tener dinero para la nómina. Necesitamos créditos para poder compensar la nómina con una tasa cero de interés y hay criterios que podemos poner para la elegibilidad de ello. Insisto, tiene que haber un enfoque real para las pequeñas y medianas empresas. Yo pregunto a quienes nos hacen favor de escuchar qué pasa con esas doscientas veinte mil estéticas. A ti que eres peluquero, a ti que tienes una clínica de belleza, ¿qué va a pasar? Esos espacios de negocio están hoy cerrados y son doscientas veinte mil familias en el país que viven de ello. ¿O qué hacer con las ciento veinte mil papelerías que tiene nuestro país? Necesitamos urgentemente trazar, implementar un plan emergente para que en estos negocios se pierda la menos cantidad de empleos. Para ser el comprador de último recurso, nuestros amigos del Consejo Consultivo en este esfuerzo encabezado por Jorge Andrés Castañeda han calculado que para tres meses de esfuerzo y de inyección y que no se pierda la planta productiva, requerimos invertir alrededor del dos punto seis por ciento del producto interno bruto. es una inversión importante, es una inversión relevante, pero otra vez, no perder empleo y para ello mantener la planta productiva de nuestro país. Ojo, no estamos hablando que esta idea incorrecta de que las empresas son son los ricos, no, las empresas son las que generan al final los empleos, necesitamos proteger el empleo y por ello necesitamos proteger la planta productiva, pero además las empresas que hoy cierren va a ser muy difícil que puedan estar abiertas mañana o en el mediano plazo. tercer punto, el gobierno debe apoyar a la ciudadanía, sobre todo aquellas mexicanas y mexicanos que están en condiciones menos favorecidas. Para ellos es urgente que a través de los programas sociales existentes llegue y se anticipe, se acelere la dispersión de los recursos. Esto ayuda de múltiples formas. Primero, a la gente más vulnerable le da recursos para poder afrontar la mala época, la mala temporada y a la economía en su conjunto le ayuda a impulsar la demanda agregada. Hemos propuesto un incremento inmediato a la pensión para adultos mayores del 25% y por supuesto ajustarlo a la inflación. Y por otro lado, consideramos que es fundamental poner fin a las reducciones de salarios de los trabajadores al servicio del Estado. Estos trabajadores son también una fuente de consumo, de demanda. Hay que poner fin a la reducción de sus salarios. Se tienen que otorgar facilidades para el pago de impuestos. Ojo, lo hemos dicho con toda claridad, salvo para las pequeñitas empresas, para todos los demás, para los negocios, en fin, no estamos pidiendo, no sugerimos una exención de impuestos, pero sí sugerimos una prórroga, posponer, por ejemplo, las declaraciones anuales de personas físicas y morales que tendrían que concluir en estos meses. Ya lo hicieron Estados Unidos y Alemania, lo están haciendo muchos países en el mundo. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, los despachos contables tienen que cerrar y tienen que irse a casa. Es decir, hay una lógica económica y hay una lógica de sentido común en esto. Hay que posponer las declaraciones para cuando empiece a recuperar otra vez la economía. Hay que postergar los pagos de la seguridad social, del IMSS, del Infonavit, porque con esto apuntalamos nuevamente que las empresas no pierdan flujo y el menor número de despidos. Hay que acelerar los procesos de devolución de impuestos, en particular del IVA, para que nuevamente las empresas tengan flujo, puedan pagar sus nóminas y hay que implementar medidas con la banca comercial para que existan créditos y que podamos sortear toda la economía en su conjunto los meses de crisis. Otro punto del que estamos hablando es que necesitamos una mayor intervención estatal y un incremento muy robusto del gasto público. México trae una trayectoria ya de una bajísima inversión en infraestructura. Estamos en los niveles de inversión de infraestructura física más bajos desde 1930 como porcentaje de nuestro producto interno. Necesitamos urgentemente un plan de infraestructura para el país, un plan inteligente, un plan que apoye y un plan robusto, rápido, necesario. No es momento de pensar en absolutamente cada uno de los detalles. Necesitamos inyectarlos inmediatamente. y para eso las acciones de mediano aliento y el plan de infraestructura tiene que tener una discusión democrática, respetuosa y seria. Por ejemplo, consideramos que la refinería de Dos Bocas, su construcción, se debe posponer. ¿Cómo están las características hoy del precio del barril de petróleo y la mezcla mexicana? se debe realmente de posponer. En el caso, por ejemplo, de Pemex, sí se debe de revalorar su cartera de proyectos tanto de exploración como de producción. Hay campos que a este precio simplemente no van a ser redituables y podríamos estar echando dinero bueno a una cosa que no va a funcionar. Pero así como decimos el tema de Pemex, por el otro lado decimos que sí a los proyectos ferroviarios, el Tren Maya, de los que muchos hemos expresado algunas dudas, bueno, los proyectos de infraestructura generan un factor de multiplicación. Muy pocas cosas como la inversión en infraestructura multiplica tanto el dinero para que llegue a más de 40 ramas de la economía. Entonces, los proyectos ferroviarios, insisto, por ejemplo, en el Tren Maya o en el Transísmico, hemos expresado algunas dudas, pero no es momento para esas dudas, es momento para invertir. Entonces, por ejemplo, en el caso del Tren Maya, si bien no toda la ruta es factible hoy, pues empecemos con los tramos que sí lo son. El tramo de Mérida a Cancún, el tramo Cancún-Majahual e incluso hasta Chetumal, eso ya tiene derechos de vía, eso no tiene una afectación medioambiental y esa es una inversión que se puede dar muy rápido. En el caso del tren transísmico, si bien existe la vida férrea, existe el tren que va a buena velocidad, bueno, quizá es momento de invertir muy rápido en los puertos, tanto en Salina Cruz como en Coatzacoalco, en una red de frío a lo largo de todo el transísmico. Es importante que invirtamos y que invirtamos ya. podría hablar más del tema energético, creo que es fundamental, creo que tenemos ahí posibilidades importantes, hay que retomar ya las subastas de largo plazo, sobre todo en el tema de electricidad, pero no quiero ahondar en estos temas, hay un planteamiento muy simple, el gobierno tiene que ampliar el presupuesto que hoy se invierte en materia de infraestructura y lo tenemos que hacer rapidísimo con las cosas que tenemos a nuestra disposición y para esto pues por supuesto el gobierno va a tener que gastar de dónde vamos a sacar el dinero, no va a haber más impuestos, no va a haber más recaudación porque la economía va a estar simplemente parada, hay que borrarnos de la cabeza este mantra de el superávit primario, no lo va a haber, México se tiene que endeudar y quitémonos un poquito esta idea de que eso es algo maligno, no, si nos endeudamos para invertirlo bien, para sortear estos momentos complicados de crisis es una buena inversión, ahora, ¿de dónde lo sacamos? porque pues las calificaciones crediticias de México han sufrido golpes y en ese sentido no me voy a meter en algo muy técnico pero está más difícil ir al mercado de bonos este y eso puede ser una fórmula más complicada pero ojo tenemos una línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional, si tenemos que ir a las instancias internacionales y México tiene ahí 61 mil millones de pesos esto estamos hablando de más de 1.2 billones o los miles de millones de pesos mexicanos 5% del producto interno bruto lo tenemos en esta línea de crédito del Fondo Monetario Internacional ojo para poder acceder a ella México nuestro país nuestro gobierno va a tener que presentar un plan coherente de en qué va a utilizar ese recurso que está solicitando y por eso respetuosamente ponemos a su consideración estos puntos este concluyo este la 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 crisis está encima de nosotros los criterios generales que ya se enviaron al Congreso de la Unión por parte de la Secretaría de Hacienda este no abren o no se ve que se tenga ahí una propuesta contracíclica fiscal verdaderamente agresiva en esta crisis tenemos que cuidar tanto a la población más vulnerable como a la planta productiva de nuestro país es una crisis que va a afectar a todos es una crisis que si no le entramos primero a proteger el empleo a proteger la planta productiva a proteger a la población más vulnerable México va a acabar condenando a una generación si no lo hacemos de inmediato podemos vernos en el doloroso escenario de agregar a nuestra ya compleja situación otros 20 millones de mexicanos y mexicanas en pobreza estamos hablando pues de una urgencia y de una necesidad de una respuesta masiva por parte de nuestro gobierno concluiría y repito los puntos que se están presentando en el desplegado el día de hoy cuidemos cada uno de los empleos de nuestro país cuidemos la planta productiva cuidemos a la población más vulnerable cuidemos con toda seriedad la inversión en infraestructura que hagamos invirtamos lo que tenemos que invertir y para ello salgamos al mercado adquirir deuda tenemos una línea del Fondo Monetario Internacional que nos da esta posibilidad y termino con lo que empecé invirtamos todo lo que se requiera en nuestro sistema de salud para evitar los fallecimientos que aún podemos hacer que podemos lograr México está enfrentando una doble crisis una crisis sanitaria y una crisis económica para ambos necesitamos un estado robusto un estado fuerte no hay ustedes y nosotros hay vamos juntos vamos todos vamos con fuerza vamos con ánimo vamos a procurar evitar un trastorno mayor en nuestra economía y vamos a salvar las más vidas posibles muchas gracias senador muchas gracias Salomón y antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas simplemente me gustaría completar lo que ha dicho de manera muy elocuente Salomón este es un momento para tomar decisiones decisiones drásticas y decisiones que requieren no sólo mucha imaginación sino además mucha determinación ¿por qué? porque para una situación extraordinaria sin precedente como la que estamos viviendo las soluciones deben de ser justamente del mismo tamaño y aquí aunque hay una gran corresponsabilidad en todos los que habitamos este país si queremos subrayar que el rol que pueda jugar el estado mexicano será determinante para poder sortear con éxito la crisis por eso las propuestas le hacemos al jefe del estado mexicano el presidente de la república para que come cartas en el asunto y para que pueda actuar en consecuencia subrayo entre algunas otras de las propuestas que ya mencionó Salomón recuperar toda la discusión en torno al ingreso único universal para garantizar que toda la población pueda tener una base mínima para poder sobrevivir y no bajar de la línea de bienestar en la que nos encontramos y no seguir aumentando las cifras de pobreza en el país el estado segundo el estado como comprador de último recurso se refiere a que el estado debe ser perdón por la expresión el gran gastador que le inyecte dinero liquidez a la propia economía en sectores estratégicos para que el país pueda sobrevivir y esto no es regalar dinero significa comprar por anticipados servicios que el propio estado va a utilizar con la finalidad de sostener la oferta y la demanda en economía la economía y con esto termino no es la economía de los ricos de los pobres de los empresarios del gobierno no son muchas economías es una sola la que necesitamos con muchísima calidad con muchísima fluidez por eso no se valen aquí en este momento las discusiones de carácter ideológico si es que hay una receta de carácter neoliberal e inesiana o cualquier otro mote que ustedes le quieran poner en este momento se trata de salvar a la economía y con ella el empleo y con ella la vida de millones de mexicanas y de mexicanos movimiento ciudadano está listo para dar esta discusión sensata propositiva y poder con el gobierno de méxico con el presidente de la república a salir del problema en el que estamos metidos es un acto de responsabilidad histórica que necesitamos entender y que necesitamos enfrentar con eso muchas gracias a quienes nos ven el día de hoy estamos a sus órdenes para cualquier pregunta bueno pues tenemos la la pregunta de la compañera georgina saldierna de la jornada le abrimos el micrófono adelante georgina georgina bueno creo que tuvo un problema técnico con la pregunta pero me la mandó escrito y la voy a leer georgina saldierna de la jornada pregunta que opinan sobre el dinero de los fideicomisos que va a programas sociales y pago de deuda y no directamente al sector salud dos quiere conocer la posición sobre el regreso a televisores de los tiempos de del estado parece que solo son los tiempos que corresponden al gobierno y no de los partidos políticos pregunta si es un retroceso ¿Quieres contestar Salomón o contesto yo? No pues por favor esas son de esas sí son de tu ámbito A mí me parece un error lo que se está haciendo con los fideicomisos muchos de esos fideicomisos fueron creados para atender justamente emergencias entre otras emergencias de salud cuestiones como pensiones y muchos otros ámbitos que le corresponden al estado mexicano me preocupa sobremanera el uso discrecional de esos recursos de los fideicomisos porque lo que estaríamos generando lo que se estaría generando es prácticamente una partida secreta multimillonaria que el presidente de la república podría usar a discreción más aún en una situación tan complicada como la emergencia nacional reclamamos por supuesto que si va a haber disposición de esos recursos en los fideicomisos sean para los fines que se están planteando para enfrentar la emergencia económica en el último de los sentidos pero no podemos estar de acuerdo en que en esos fideicomisos en que el dinero de esos fideicomisos sea para prácticamente financiar de manera opaca proyectos del presidente de la república necesitamos en este momento destinar la cantidad de dinero suficiente para enfrentar la crisis segundo me parece que lo que ha hecho el gobierno federal para en sus propias palabras regresarle el tiempo aire a las televisoras y a quienes tienen concesión el aspecto radiofónico es un gran error porque debilita al estado mexicano hemos escuchado en este momento toda una discusión sobre el tipo de estado que necesitamos hoy necesitamos un estado fuerte vigoroso que por supuesto le indique liquidez a la economía pero que al mismo tiempo tenga capacidad para ejercer sus atribuciones ese tiempo para la radio y la televisión no es un tiempo que les pertenece a los concesionarios es un tiempo del estado mexicano de tal suerte que en estricto sentido el presidente no está regresando nada al contrario le está otorgando tiempos de radio y televisión que le pertenecen al estado mexicano me parece que no le abona en absoluto a la construcción de un estado fuerte como el que necesitamos en este momento si yo si yo puedo agregar sobre todo en el tema de los fideicomisos creo que hay que ser muy cuidadosos y muy puntuales porque no estamos hablando nada más de recurso que estaba ahí escondido estamos hablando de provisiones presentes para pagos en en el futuro estamos hablando del fondo de protección para gasto catastrófico de lo que era el seguro popular para pagar los cánceres de mañana estamos hablando de compromisos laborales también para mañana entonces creo que hay que ser muy cuidadosos pero yo no me quiero salir del tema hay ocho puntos hoy propuestos puestos en el en el desplegado este que se publica hoy en varios medios en varios periódicos esos son los ocho puntos que son irreductibles en el anuncio del presidente el día de mañana hay que ir a ello cuidar el empleo cuidar la planta productiva cuidar a los que menos tienen hay que invertir por parte del estado vamos a tener que contraer deuda en este instancias internacionales y hay que hacerlo bien y hay que invertir todo lo necesario en la crisis sanitaria muchas gracias por la pregunta georgina perfecto muchas gracias a continuación pregunta nuestra compañera ivonne melgar de excelsior le abrimos el micrófono gracias sergio buenas tardes senador castañeda buenas tardes maestro chertoripsky para el maestro chertoripsky que viabilidad existe de que estos ocho puntos sean dialogados escuchados por el gobierno federal toda vez que hasta ahora pues tanto en el caso de los científicos de los médicos incluso de los gobernadores de oposición hemos observado una especie de sordera en palacio nacional que viabilidad institucional en el consejo sanitario donde podrían ser escuchados estos ocho puntos por una parte y para el senador clemente castañeda hasta cuando el congreso desde el senado desde la cámara de diputados pues se limitará a tener sus encuentros y declaraciones a larga distancia virtuales y no va a ejercer su papel legislativo senador de contrapeso frente a un monólogo que estamos observando en el gobierno federal gracias por sus respuestas Ivonne muchas gracias por tu pregunta y bueno es algo que que pues realmente nos los hacemos este todos los días esa pregunta creo que en este momento de emergencia nacional creo que el objetivo es crear una fortísima corriente de opinión pública Ivonne para poder mantener la exigencia de que tiene que haber una escucha plural y democrática de que se tiene que escuchar al conocimiento si a lo largo de toda la administración esto a el intento por dejar fuera y dejar de escuchar a las organizaciones de la sociedad civil al conocimiento y a los especialistas y a la pluralidad ha sido una máxima del actuar de la administración creo que en este momento de emergencia nacional Ivonne de necesidad de unidad lo que tenemos que hacer es crear una fortísima corriente de opinión pública que existe que exija todos los días aquellos y estos ocho puntos no están reflejados mañana en el anuncio que dé el ejecutivo federal creo que tenemos que seguir poniendo los puntos sobre la mesa por todas las plataformas posibles por todos los medios posibles y entre todos los actores de la vida económica de la vida social de la vida pública creo que no podemos no podemos no podemos parar Ivonne porque pues hay una necesidad mayor a la de cada uno de nosotros gracias maestro gracias por su respuesta maestro Ivonne te respondo de manera muy puntual el congreso de la unión sigue formalmente con su periodo ordinario se han suspendido en este momento momentáneamente las sesiones por la contingencia sanitaria y porque ha sido también una recomendación de las propias autoridades de salud sin embargo en ambas cámaras hay comisiones encargadas de atender los temas particularmente de la crisis sanitaria de tal parte que si hay un trabajo reducido en los en ambos congresos sin embargo déjame decirlo con mucha puntualidad movimiento ciudadano está listo para ser convocado a discutir todas las cuestiones relacionadas con la emergencia sanitaria y la emergencia económica esa es la que debería ser en este momento la agenda del congreso de la unión no perdón déjame decirlo en estos términos no la agenda de pérdida de tiempo no es un momento para las ocurrencias no es un momento para que alguien presente una iniciativa de otros temas por más importante que sea este es un momento de emergencia nacional y en ese sentido los grupos parlamentarios del movimiento ciudadano lo digo como dirigente nacional estamos listos para ser convocados a discutir aquellas cosas relacionadas con la emergencia y con la contingencia esa es la agenda que nos debe de ocupar y yo esperaría que a partir del anuncio que haga el día de mañana el presidente López Obrador sean convocadas las cámaras para discutir el proyecto del ejecutivo y para seguir ayudando a salir de la talladera gracias gracias senador gracias a ambos gracias muchas gracias bueno a continuación me daré la oportunidad de leer las preguntas de Claudia Salazar de Reforma Claudia pregunta si ese rolo de fideicomisos entonces de dónde se va a sacar el dinero dicen que con ese dinero quieren pagar deuda y si deben declarar cerrado el periodo e instalarla permanente y sesionar así a distancia o una vez a la semana en ese mismo tenor el compañero Rafael Ramírez del Sol de México también preguntó que de instalarse la comisión permanente están de acuerdo en sesionar de manera remota ¿Quieres senador que inicie nada más diciéndole a Claudia Claudia yo quiero insistir lo que muchos hemos propuesto lo que muchas organizaciones están diciendo incluida la Cepal es que el país más que utilizar dinero que ya estaba destinado a un fin necesitamos nuevos recursos y esos recursos tienen forzosamente que provenir de deuda ni modo pues no le entramos cuando había tiempo a una reforma fiscal hoy hay muy poco margen de maniobra lo que tenemos que concentrarnos es en la necesidad de endeudarnos para invertir en lo necesario mira Claudia déjame decirlo con toda puntualidad no es un tema de reasignar recursos no es un tema de hoy quitarle el dinero a los niños y a las mujeres que ya tenían asegurado su tratamiento de cáncer mañana para invertirlo hoy no es una reasignación presupuestal y esa es de las primeras cosas que tiene que entender el ejecutivo federal no estamos hablando de una reasignación de gastos estamos hablando de gasto adicional y eso solo lo vamos a poder financiar adquiriendo deuda con mucha seriedad con un buen plan por supuesto pero lo tenemos que hacer quiero insistir son tiempos extraordinarios necesitamos medidas extraordinarias también gracias Claudia para responder a los temas relacionados con el congreso en términos constitucionales formales el congreso termina su periodo ordinario el 30 de abril de tal suerte que tenemos que seguir en los mismos términos hasta que concluya el periodo ordinario una vez que concluya este periodo a partir del 30 de abril tiene que empezar a sesionar la comisión permanente que dicho sea de paso ya ha sido electa de manera preventiva por ambas cámaras que quiere decir esto que no va a haber un vacío de carácter constitucional al contrario ambas cámaras tomaron las previsiones necesarias para tener lista la comisión permanente y en lo que se refiere al mecanismo de las sesiones yo pensaría que sí lo correcto y lo responsable es habilitar un sistema de sesiones a distancia como el que estamos teniendo en este momento para que la actividad legislativa prioritaria repito no se frene lo que sí me parece muy evidente y quiero insistir en eso porque es muy ilustrativo es si ustedes revisan la agenda legislativa de este periodo que empezó el día primero de febrero es realmente penosa ha sido sumamente improductiva lo único que se ha hecho en prácticamente las cámaras en ambas cámaras en realidad es muy poco en términos sustantivos hay muy poco que presumir el trabajo legislativo lo digo con autocrítica y con mucha responsabilidad lo que no podemos permitir es que al Congreso se le siga citando justamente para perder el tiempo al Congreso se le debe citar para atender la emergencia que nos acaba muchas gracias perfecto ahora vamos a leer la pregunta de Ernesto Villalpando del Canal 10 Quiero TV pregunta ¿qué posibilidad hay que la presidencia de la república tome en cuenta su propuesta ya que AMLO mañana presentará su proyecto económico? Ernesto ese es el objetivo ese es el objetivo respetuoso con énfasis con con vemencia esto hay que escuchar la pluralidad de la sociedad hay que escuchar a los especialistas es un momento para escucharnos y como pues ya ya preguntaba Ivonne Melgar y lo reitero es un momento de alzar la voz desde la opinión pública para ser escuchada este ojalá ojalá estos puntos parezcan relevantes porque a nuestro juicio son irreductibles en lo que el presidente tendría que presentar mañana gracias Ernesto Ernesto para completar lo que dice Salomón yo creo que se acabó la época del soliloquio la época del monólogo este es un momento de construir en colectivo y no hay mejor manera de hacerlo que a partir del diálogo público ese es el ánimo nuestro ese es el ánimo del movimiento ciudadano es el ánimo del consejo consultivo y de muchos otros esfuerzos a lo largo y ancho del país me parece que nuestra mayor fortaleza y así cierra nuestro documento el documento que publicamos el día de hoy es justamente construir a partir de la diferencia el gran capital que tiene México es su diversidad pero particularmente las distintas ideas que hoy se ponen al servicio del Estado mexicano yo hago votos porque el presidente de la República se conduzca con mucha responsabilidad y que pueda hacer eco de los distintos planteamientos que hemos hecho el día de hoy porque como bien lo decía Salomón sin estos planteamientos va a ser muy difícil construir un plan para atender la emergencia económica y por supuesto salir adelante como país muchas gracias Ernesto muchas gracias a continuación tenemos la pregunta de Angélica Melín de MBS pregunta se ha anticipado que el presidente no anunciará facilidades fiscales ¿cuál podría ser el plan B para hacer frente a la emergencia económica y de salud? yo te corté por un momento Sergio si me podías hacer favor de repetir de quién era la pregunta repito de inmediato Angélica Melín de MBS pregunta se ha anticipado que el presidente no anunciará facilidades fiscales ¿cuál podría ser el plan B para hacer frente a la emergencia económica y de salud? yo bueno pues quisiera insistir que debemos de escucharnos este yo creo que digo en en mi en mi recuerdo en mi memoria yo nunca había visto un 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 espectáculo como el de hoy ¿no? donde todas las posiciones derecha izquierda republicanos liberales convergen en la necesidad de elaborar un plan masivo y concentrado para encarar ambas crisis todos todas las posiciones que he leído insisto de todo el plano ideológico están buscando la unidad política pues pareciera que menos el presidente de la república entonces pues ojalá estos ocho puntos y todo el trabajo que está detrás el cual se los hemos hecho llegar porque en el desplegado son los enunciados pero las acciones con mayor puntualidad están expresadas en el documento que pensando en México preparó y se los hicimos llegar ojalá estos ocho puntos sean considerados por el presidente insisto creo que todos muchísimos espacios de la pluralidad nacional ya encontramos convergencia en la necesidad de un plan masivo un plan urgente faltan detalles probablemente eso se pueden discutir de manera democrática pero a quien necesitemos sobre todas las cosas que esté dentro del plan del gran acuerdo nacional es al propio presidente de la república ojalá ojalá se le logre convencer para responderle a Angélica y completando lo que dice Salomón la principal herramienta que tiene en este momento el estado mexicano para enfrentar la crisis económica es justamente el fiscal si no hay facilidades de carácter fiscal ni siquiera estamos hablando de condonar impuestos sino de otorgar facilidades lo que puede suceder es que el presidente de la república va a terminar matando particularmente a las micro y pequeñas empresas que no van a tener condiciones para sobrevivir en el mediano plazo y en el largo plazo y no entendemos la importancia que tiene el otorgar facilidades fiscales para grandes empleadores del sector económico del país vamos a estar cometiendo un gravísimo error porque entre muchas otras consecuencias es si terminamos aniquilando si el estado mexicano termina aniquilando a la pequeña a la mediana empresa de este país no va a haber contribuyentes futuros son justamente los que están en la economía formal los que pagan impuestos los que le generan condiciones al estado mexicano para seguir funcionando de tal suerte que me parecería que nos estaríamos dando como país un palazo en el pie y ciertamente la preocupación que se ha puesto sobre la mesa en toda esta discusión es que sucedería con las grandes empresas déjenme decirlo en estos términos las grandes empresas las transnacionales de este país tienen mejores condiciones para poder enfrentar una crisis de este tipo las pequeñas y medianas empresas son sumamente vulnerables prácticamente viven al día y necesitamos oxigenarlas y no hay mejor manera de hacerlo que a partir de las facilidades fiscales muchas gracias tenemos otra pregunta de la compañera Claudia Salazar menciona Claudia que la constitución dice que el periodo de sesiones no podrá seguir después del 30 de abril pero por lo que sí podría haber es un cierre adelantado del periodo y hace la siguiente pregunta ¿ven acciones desesperadas en el gobierno ante esta circunstancia del COVID? ¿Quieres responder algo Salomón? Este no yo sinceramente Claudia ya aprovecharía para para ser reiterativo hasta el cansancio ocho puntos invirtamos lo más que se puede en materia de salud lo necesario segundo no descuidemos la posibilidad de preservar todo el empleo que sea factible tercero cuidemos a la planta productiva como dice el senador se necesita procurar lo fiscal se necesita cuidar el flujo de las empresas si queremos que se mantengan cuarto vamos a cuidar a los más vulnerables agilicemos los programas sociales vayamos rápido quinto inversión pública y aquí algo que no mencioné en la presentación y aprovechemos las capacidades de las entidades federativas y los municipios para gastar y para hacer llegar una parte de los recursos los estados de la república muchas veces están en mejor posición sexto preservemos los servicios que otorga el estado hoy más que nunca el agua potable el alcantarillado para la crisis sanitaria son fundamentales no podemos dejar de invertir ya los recortes que han sufrido algunas de las instancias como la con agua han sido muy importantes hay que seguirle metiendo sexto hay que pensar en que nos vamos a endeudar séptimo perdón octavo ya se me fueron este tenemos que hablar de una verdadera prórroga del pago de impuestos nadie quiere dejar de pagar solo vayamos a los tiempos necesarios y habiendo hecho otra vez el recuento este claudia respondo a lo que preguntas no estamos diciendo que el gobierno ha hecho mucho al revés lo que estamos diciendo es que el gobierno ha sido muy lento sobre todo en su plan de atención a la urgencia económica que tenemos entonces al contrario el gobierno ha sido verdaderamente lento necesita apurar el paso y tenemos muy pocos días para hacerlo respondiendo a la a la pregunta que hace Claudia en el caso del periodo ordinario no veo en este momento una clausura anticipada en periodo ordinario de sesiones me parece que seguiremos en los tiempos constitucionales esa es la percepción que tengo y las prácticas que he podido tener con algunos de los senadores particularmente sobre la percepción o la pregunta de si veo al gobierno federal desesperado yo diría de manera muy puntual lo vi pasmado al inicio de la crisis y hoy lo veo distraído y poco atento a los temas realmente importantes gobierno en su conjunto no quiero desacreditar la labor que está haciendo una parte muy importante del sector salud y algunos funcionarios que se han tomado este asunto prácticamente como su causa de vida cosa que agradecemos y que aplaudimos pero este es un momento para que todo el gobierno esté concentrado en lo urgente y en lo importante lamentablemente no todo el gobierno ha actuado de la misma manera lo voy a decir empezando por el presidente de la república que al inicio no le dio la dimensión de gravedad que tenía la pandemia y donde parece de repente quiere dedicarse a otras agendas y no a la agenda de México muchas gracias a continuación tenemos la pregunta de de la compañera Mafalda Aguario del Heraldo Radio pregunta ¿con qué impresión se quedaron luego de la reunión que tuvieron los representantes de la iniciativa privada con el presidente? ¿hay apertura suficiente? si me permites Mafalda a juzgar por las declaraciones quienes acudieron al encuentro con el presidente yo los percibí un tanto escépticos desencantados aunque siguieron siendo políticamente correctos pero no veo en este momento entusiasmo de los representantes del sector empresarial y los veo al mismo tiempo actuando con responsabilidad por la situación por la coyuntura sería muy complicado que el sector empresarial salga a decir en este momento lo que piensa después de una reunión con el presidente de la república pero claramente la reunión no cumplió a mi juicio y por lo que pude explicar repito con las expectativas con los planteamientos que fue hacer el sector empresarial pero mañana será un día muy importante habremos de ver qué tanto permearon las propuestas del sector empresarial mañana es el día del desengaño coincido profundamente Mafalda con lo que dice el senador lo expresó abiertamente el presidente Coparmex Gustavo de Hoyos pero otra vez esperemos a mañana para ver si estos puntos fueron tomados en cuenta o no e insistiría yo requerimos de manera urgente construir una fuerte corriente de opinión pública que pueda hacer llegar el mensaje insistamos 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 tenemos pocos días pero no hay que ceder en el intento de que se actúe con la responsabilidad y seriedad que estas dos crisis ameritan Mafalda gracias perfecto y el compañero Adrián Jiménez Amaya de Red PM de Autlan hace un comentario sobre la posibilidad de que no se le cobre ISR a las pymes micro y pequeñas empresas y pregunta si esta medida puede en verdad ser viable y se puede adaptar para la situación de crisis que vive actualmente el país y sobre todo para cuidar empleos con esa pregunta finalizamos gracias Adrián yo creo que es absolutamente viable lo que necesitamos es los buenos mecanismos para poder hacerlo implementable si va a tener que ser a través del RIF si va a tener que ser a través de programas existentes si va a tener que hacer con la coadjuvancia de las entidades federativas que muchas veces tienen mejores registros y mejores fórmulas para estar en contacto con los pequeñitos negocios pero estamos hablando de todos incluso me atrevería a decir Adrián no estamos hablando en este momento de discriminar entre a quien que vende en vía pública y aquel que tiene un negocio establecido estamos hablando de todos los mexicanos y mexicanas que se despiertan todos los días a ganarse la vida legítimamente cómo vamos a hacer llegar los ingresos necesarios para que no se pierda empleo y para que cierren el menor número de unidades económicas quiero insistir no estamos discutiendo si va a haber o no una recesión estamos ante la necesidad de implementar medidas que eviten una depresión nos estamos jugando el futuro de la siguiente generación esa es la dimensión de la crisis y bueno pues a lo que sí coincido absolutamente con Salomón e insistimos el instrumento para generar facilidades incluso incentivos o probablemente con donaciones en algunos casos que tiene el gobierno es un instrumento muy poderoso para poder sacar adelante y para poder salvar la economía de este país no se trata de tener tratos privilegiados o concesiones graciosas de manera discriminatoria se trata de entender que a partir de esas facilidades pueden sobrevivir millones de empresas y pueden y podemos cuidar la subsistencia de muchísimos trabajos y por lo tanto de muchísimas familias y antes de finalizar simplemente quisiera hacer un reconocimiento que lo hemos hecho en todas las sesiones de trabajo públicas y privadas que hemos tenido a los trabajadores del sector salud Salomón que además ha desempeñado cargos muy importantes al grado de haber ocupado una secretaría de estado como secretario de salud sabe lo que representa el personal médico las doctoras los doctores enfermeras enfermeros incluso el personal administrativo que son pues los grandes héroes anónimos de esta batalla que requieren por supuesto toda nuestra solidaridad todo nuestro apoyo y todo nuestro respaldo por eso es que hemos hecho distintos llamados para que les otorguemos las facilidades para poder hacer su trabajo no está de más hacer ese reconocimiento público segundo pedirles a todas y a todos que estén muy pendientes de la próxima reunión del consejo consultivo pensando en méxico que será cuando mi estimado salomón para poder seguir con esta agenda pues vamos a esperar este los los la la el informe de mañana de mañana del señor presidente y a partir de lo que se presente como programa económico es que trazaremos un siguiente taller para poder discutir esas medidas este esperamos a mañana y mañana mismo este estaremos anunciando el siguiente taller por supuesto como lo indica salomón por supuesto que fijaremos próximamente una posición una respuesta a lo que anuncia el día de mañana el presidente de la república muchas gracias a todas y a todos por su atención por su tiempo muchas gracias estimado salomón y muchas felicidades por el trabajo del consejo consultivo pensando en méxico para ti y para todos los integrantes muy agradecido senador castañeda gracias gracias por sus preguntas gracias por habernos escuchado quedémonos en casa esto va a pasar eventualmente mientras tanto aprovechemos para leer aquel libro que no hemos leído ver esa película que quisimos ver jugar con nuestras hijas y con nuestros hijos hagamos el esfuerzo por estar bien por estar bien juntos que haya mucha salud para todos muchas gracias 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 gracias